Música Y hola muy buenas gente que tal, soy Kurineikus y como veis estamos en Tomb Raider De nuevo, hacía dos semanitas que no traíamos nada porque básicamente he estado muy liado Y entre juegos y cositas que me han ido viniendo me ha resultado imposible Pero bueno, aquí traigo, voy a darle caña a saco Tengo que deciros que esto ya lo he hecho, lo que pasa es que había hecho la grabación Y una vez me he puesto a editar he visto que la capturadora por algún motivo no me ha grabado el sonido del juego Por lo tanto, tengo que repetirlo Por lo tanto, también intentaré ir un poquito más rápido mostrándoos un poquito las cositas que hay más o menos que hacer No me lo tengáis en cuenta si soy muy malo porque la verdad es que tampoco soy un maestro Entonces vamos a irle dando Y os voy a enseñar un poquito pues lo que ha visto Esto de la catacumba es lo que he hecho yo básicamente Esto no tengo ni idea la verdad Pero por lo menos todo el tema de lo que es la catacumba que estábamos antes metidos Pues ya la vamos a agilizar un poquito digamos, ¿sí? Vamos a enseñaros esto por aquí también Vale, si tenemos que bajar por aquí Vale, pero primero vamos a mirar el texto Cuando casi se había terminado el uranio, temí que concluyera nuestra operación Pero al ir a sellar el pozo, intervino el destino Encontramos una sala, medio destruida por un derrumbamiento Pero sin duda creada por el hombre Los artefactos en su interior tenían casi mil años Y se encontraban intactos desde que se sellara la tumba Redoblamos nuestros esfuerzos En vez de a la minería Ahora los trabajadores se dedican a buscar y recoger los artefactos Los nativos del valle Quebrada su resistencia Ahora se quejan de esta nueva tarea Como si no quisieran que se vieran las reliquias Habrá que tomar medidas Antes de que las miradas oscuras se conviertan en algo más Vais tarde, vais tarde Vais muy tarde chicos Vale, vamos a abrir esto también Me alijo un poquito del micro Que no quiero que se escuchen los click-clicks del mando Vamos por aquí A ver si no me lío La única lástima es que había hecho algunas cosillas más Había explorado un poquito el mapa Y es lo único que pues Que me toca un poquito los huevos la verdad Tener que, uy, primero era esto Que tener que volver a repetir, ¿sabes? Porque es una pena Bueno, vamos a ir haciendo Es lo que hay chicos No podemos hacer Milagros Vale, eso se llena de agua ahora Y pum, y se rompe Perfecto Genial No hay problema, no hay problema Ok, bueno, aquí tenemos una cosita por ciento Vamos a cogerla también Intentaré no dejarme nada Sí Muy bien, mecanismo No, pues perfecto Vale, ya hemos hecho eso por ahí Arriba, Lara Adelantemos Vale, ahora tenemos esto por aquí Adelante Perfecto Ahora nos venimos por aquí Por allá, por allá Pum, arriba Perfecto Esto por aquí, tenemos un texto No se me olviden estas cosas También que son importantes Que así Vamos dominando el idioma Muy bien Y creo que ahora había Que meterle por aquí, ¿verdad? Exacto Ahí estamos Y, y, y Si no me equivoco Había un objeto aquí dentro Bueno, un objeto Cositas de estas que vamos encontrando Por el mapa y eso Vale Vamos a cogerlo Perfecto Perfecto Vámonos Que nos da experiencia En esas cosas Y así vamos subiendo de nivel También Aquí no se ve ni torta Chavales, no se ve ni torta Bueno, supongo que ahora Sí que estará grabando bien el sonido Porque he hecho una prueba Y ahora se está funcionando bien Espero que no me vuelva a trolear Porque no quiero volverlo a hacer Tampoco es que pase nada Porque no es que sea muy, muy largo Pero bueno, oye Es un ratito, ¿sabes? Uy, que hostia Se ha pegado a Lara, pobre Arriba Arriba Ay, coño No, no Coño Baja Lara, baja Me estoy equivocando Perdón Chica Sáltame por aquí Y ahora como está enganchado En la cuerda Pau Y perfecto Vale Salgamos por aquí Cogemos Esto por aquí Lo convertimos en un cocktail molotov Y Voila Se hizo la magia Arde, arde Campeón Vamos allá Vamos No te me caigas Eso es Muy bien Tenemos por aquí algunas cositas Mineral Muy bien Y creo que Ya está Aquí hay un señor un poco muerto Parece que los trabajadores Se acabaron hartando de él Y se lo cargaron Ahora Pues que le jodan Por mamoncete Aquí hay algo también Muy bien Una cosita más Esto por aquí Un teléfono Hacemos una llamada Para avisar que vamos a llegar tarde Jejeje Y esto Que es interesante Porque estas son las mejoras Que encontramos siempre Al final de las De las mazmorras Estas Que vamos encontrando Si Y nos dan habilidades Ojos brillantes Esto nos va a venir Muy bien Ojos brillantes Un instinto de supervivencia Mejorado Hace que las trampas Cercanas Brillen automáticamente Es decir Que si encontramos una trampa Automáticamente La vamos a ver de color rojo Vale Vale pues Ahora Si que tenemos que Salir de aquí Chicos Seguramente Seguramente Muy bien chicos Pues ahora si vamos a salir Y vamos a continuar Con la Misión principal Que lo que estábamos Era intentando ayudar A nuestro Coleguita Jacob Que nos estaba indicando El camino Hasta Si Esto nos llevará Hasta el exterior Y Jacob Nos está esperando Fuera En un punto Para Guiarnos Hacia Bueno Hacia su base Si Hacia donde están Los nativos Entonces Vamos a ir Hacia Hacia allí Que esto es lo que Nos toca La misión Principal Chicos Vamos por allí Y ahora mismo Nos seguimos Vale ya estamos Fuera Me imagino Que el camino Es por aquí Tengo que reventar Algunas cositas Entre ellas Esto Allá que va Pomp El camino Marca por aquí Delante O sea Vamos bien Vamos bien Me quemo Y tal Bien No pasa nada No pasa nada Vale Tenemos gente Por aquí Algunas cositas Por aquí No puedo coger más Bueno A ver que tenemos aquí Que tenemos que usar La ganzúa Normalmente hay cositas Buenas Bueno No me hemos podido coger Porque es veneno Y ya voy a tope De power Bueno Flechitas Si Mira flechitas Si que me falta Una Una puta flecha Bueno Esto lo podemos abrir Vale El camino nos dice Que sigamos para adelante Vale Mira aquí hay un objeto Por cierto Que es lo que tenemos aquí Una medalla de héroe De la unión soviética Es el título honorario Más alto Se otorgaba Por actos de heroísmo Quizá era uno De los oficiales Del gulag Tal vez Tal vez Tal vez Vale Pues Por aquí abajo No sé No sé que había Realmente A ver Voy a echar un vistazo Guau Mierda Que hostia Mierda Que es Por aquí Vamos a hacer Una pirueta Ojo No vaya Uf Casi me escoño Bien Esto por aquí Vale Y este es el camino Que realmente Tenemos que seguir Ya Vamos al Vamos al grano Chicos Porque Hay que seguir Con la aventura Está bien Lo de hacer Los extras Pero hay que Seguir con la aventura Vamos allá Además Que conforme avanzamos Esto cada vez Se pone más interesante Como siempre Ya sabéis Arriba Eso es Lara Muy buena Tenemos cositas Por aquí Siempre hay cositas Siempre hay que mirarlo todo Porque siempre Encontramos alguna Mierdecilla Que otra Vale Pues nada más Vale A ver Centro hotelara Eso es Arriba Muy bien Chica Ojo Eso es Eso es Estoy preparando Uy Uy ¿Estás bien? Se me ha caído Sin querer Yo no quería tirarlo Que conste en acta Que yo no quería tirarlo Vale Podemos ir por ahí O podemos echar un vistazo adelante A ver que es lo que vamos a hacer Porque fijo Que hay Alguna cosita ¿No? Bueno A lo mejor Este es el camino bueno ¿Quién sabe? Para arriba Vale Tiene toda pinta De este ser el camino bueno ¿No? Ah O no Tal vez no Porque aquí hay Una tirolina Ojo Dale, dale Ah, vale Que hay que Hay que darle con la ganzúa Y yo spameando Pe, 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 pe Ojo Arco desbloqueado Qué buena Vale, vale Genial Tenemos un arcaco Chicos Tenemos un arcaco Ah, que tenemos que pasar por aquí Ah, que guay Que bien, que bien Vale ¿Y qué? ¿Y qué gana viniendo aquí? Nada, ¿verdad? Yo creo que no gana nada Yo creo que no, ¿verdad? ¡No! ¡Dios! Nos ha tocado la lotería aquí arriba Todo tipo de artefactos Casa con la descripción de los soviéticos Aquí es donde se abrió un paso hacia las ruinas ¿Algún rastro de los fugitivos? No sé, no veo mucho Ok, pues arco conseguido Tenemos que seguir por aquí Pues venga, caña Ojo, ojo Ojo que me disparan Chico A ti Ahí estamos Cabrón Cabrones ¿Dónde están? Ahí están, ¿no? Chicos Mira A vosotros Que te quemas Menudo petido Que ha dado eso, ¿eh? Uy, que me escoño Fijo que si vengo por aquí Le pillo Le pillo por detrás Y le voy a hacer cagas para adentro Pero, perdón De lo lindo Uh, hijo puta Cabrón ¿Dónde ibas? Papelito El ejército rojo Ha descubierto por fin El templo de la bendición del profeta Han detenido las operaciones Y empiezan a saquear Las riquezas de nuestros ancestros Estamos listos Colaborando con los prisioneros extranjeros Hemos logrado reunir armas y dinamita Bien Cuando los guardianes estén revueltos Aprovecharemos el caos para rebelarnos El ejército rojo No ha tenido piedad con nosotros Pero lo pagarán con creces No pararemos hasta que mueran Todos los invasores Solo entonces El secreto estará a salvo Chan, chan, chan Vale Cojonudo Esto estoy a tope Vale, tenemos que seguir por aquí Parece ser Sigamos entonces Aquí hay un señor muerto Aquí hay algo con ganzúa Abre, abre, abre Que te abre Muy bien Pues nada Experiencia Munición no puedo coger más Va a ser para arriba ¿Verdad chicos? Pues arriba Vale, tenemos una tirolina Pero de momento no nos interesa la tirolina Pues sigamos subiendo Vale Aquí tenemos otro Otro tema Estoy metido en un lío Estoy metido en un lío En un lío bien jodido He estado husmeando Guardando algunos archivos Para uso personal Y he encontrado un hilo de mensajes Acerca de mí Y lo peor es que creo Que se suponía que tenía que encontrarlo Pues estás jodido entonces Sí A ver, esto es una grabación Si no te pillan la grabación Es seguro La trinidad es grande Y está por todas partes Cuanto más descubro Más me doy cuenta De lo jodido que estoy Vaya Así que hallaba Tenías razón Espero poder decírtelo en persona Pues muy bien Espero que pudieses Ojo que tenemos otra cosita De estas malonas Vamos allá Yubi Ue Toma Ojo ¿Estás ahí? Sí Estoy, estoy Han pillado a Jacob Han pillado a Jacob Chicos ¿Dónde están? Vale Bien, escuchad No toquéis nada Catalogad cualquier artefacto que veáis ¿Todo esto ha salido de la mina? Sí Los últimos informes señalan Separaron las operaciones Nada más El alzamiento vino justo después En la confusión Esto es antiguo La escritura no es rusa ¿Se sabe de dónde viene? Es en parte griego En parte Mongol Ah, griego-mongol Ten Me cago en la puta Tío Me cago en la puta Ten Revéntalo ahí Vamos Espabila Reventa, revinta Vale Perfecto Puta Tío Que mal me ha salido esa Esa tirada ¿No? Me ha petado en la boca Wow 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 Peligro, ¿eh? Esos gas, chavales ¿De qué va? Vale Vale, con cuidado, ¿eh? Que no me quiero quemar otra vez Buenas, chicos ¿Qué tal? Allá va Se mate, se mate Buenas Uy Mierda Venga Saluda Joder Ya me has tocado los huevos A la mierda Puedo pillar más Pues venga Vámonos Ven Necesito fuego de comer Y te mueres Hmm Eso tiene pinta de gas Allá que va ¿Qué arda? Vas a arder tú Vas a arder tú, cabrón Bien Sigamos Para arriba, ¿no? Bien Ojo Peligro Cuidado Cuidado, chicos Ven Uy, os quemáis Os quemáis Cabrones Con escudos, tío Con putos escudos Arde, arde Cerro Ahí, ahí Muere Como os he jodido Piltrafillas Con armadura A mí Menuda pillada Chaval ¿Molición puedo pillar más? No Vale, pues vámonos Para arriba, chicos Que es por donde tenemos que seguir Dale caña Tira esta mierda, hombre No, no Tírala Déjate de este Va, vámonos No la necesitamos ahora mismo De entrada Lo que vamos a hacer Es un poquito más De clinchitas Venenosas De estas bonicas Bien Habrá que largarse de aquí Vámonos Doble tirolina Ole El que estaba corralado ¿Sabes? Nos estamos acostumbrando A salvarnos mutuamente O sea Bueno, pues los reventaremos Igual Ahí, ahí Hasta que no me salta De los cojones Pues a ello, chicos Ya Estamos aquí Si Si Ya Está un poco hecho mierda Todo Cuidado Tengo que exagerar Eso Tengo que agachar la cabeza Chicas Pues mala idea Hacer agujeros Con Explosivos Esto Complica las cosas ¿Cuál es el problema? ¿Alta verdad? Shhh 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 Van a tirar abajo Todo este lugar Ya te digo Los soviéticos Destruyeron muchos De los caminos antiguos Esas máquinas No eran muy delicadas Tendremos que pasar sigilosamente Sí Lo intentaremos Oh, ojo Ojo Siempre Siempre Tiene que pasar algo Tiene que la trinidad Está aquí Ojo Corre Lara Siempre Tiene que pasar algo Y siempre Está pillando A la pobre Lara Menudo torturaco Contra la pared Tío Uff Dios, Dios, Dios Vale, vale, vale Bueno, pues Sigo por aquí Corre Tiene que más estrecha Chicos Bueno Pues no ha pasado nada ¿No? Jacob a lo mejor Se ha quedado un poco chafado Pero bueno No pasa nada Sigamos Jacob a la plancha No pasa nada